Muy buenas tardes, familia. Este es el Waring Angle Park, uno de los parques que más frecuento con mi familia. Vamos a jugar el béisbol, el softball, a tocar guitarra a veces cuando estoy inspirado a leer. Cuando tengo muchas tareas, vengo por acá a leer, cuando tengo cosas que investigar vengo por acá. Pero esta es la primera vez en que tengo la oportunidad de venir a este parque, que está completamente cubierto después de una tormenta de nieve. Me parece muy bello, incluso cubierta toda la grama del resplandor blanquecino de la nieve. Aún así, los árboles mostrando su completa desnudez ante las bajas temperaturas. Sin embargo, aún así se puede ver la belleza de este majestuoso parque. Vamos a dar espacio, la carretera, aquí en el condado de Union, el parque Waring Angle, uno de mis parques favoritos por su extensión, por su follaje, los árboles que lo componen, y la bellísima organización que tiene, además del lago, que también nos montamos en los botes, etc. Es un parque de sumatoria muy bello ahí. Podemos ver a gente caminando, desafiando el terrible frío que está haciendo. Los animalitos también. La gente viene a este parque, frecuente a este parque, incluso en días como el día de hoy. Cubierto completamente de nieve, porque ese es otro aspecto de la belleza de la naturaleza. Una vez que ha caído la nieve, pues podemos observar ese mar de nieve. Ahí están las canchas de fútbol, donde pues ya pronto en la primavera, al llegar la primavera, pues estaremos observando a mucha gente jugando al fútbol, jugando haciendo otros tipos de actividades, parrilladas, etc. En familia, la gente viene a disfrutar mucho en esta zona. Es un lugar mágico, majestuoso, bellísimo. Y a mí, a mí particularmente, me encanta, a mí a mi familia, me encanta este parque. Waring Anko Park, desde Elizabeth, New Jersey. Para todos ustedes, Daniel Chula.